Estamos en comunicación con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Él recusó al fiscal de la causa, Benjamín Zapac, la agresión que había sufrido. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para usted y para la audiencia. Doctor, queríamos consultarte acerca de esta recusación que presentaste en estos días contra el fiscal de la causa. Usted es representante del tercer imputado y queríamos saber... Procesado, la imputación. Sí, procesado, ¿verdad? Queríamos saber un poco las causales de esta recusación, doctor. Bueno, básicamente lo que hicimos fue exponer a la Secretaría General el requerimiento que presentó el fiscal Luis Díaz, que a todas luces incumple con las reglamentaciones del derecho procesal penal en el artículo 302, lo cual fue incluso corroborado por la jueza Ciencia Lobera. Y bueno, y creemos que una persona que actúa en violación tan flagrante de una norma procesal, solicita además arrestos domiciliarios sin cumplir con los requisitos de que demanda la ley procesal, está actuando con un interés de perjudicar a otro, ¿verdad? O hay que reconocer que tiene una incapacidad para el cargo, eso nosotros no creemos, eso creemos que él hizo deliberadamente y en consecuencia se cumple con el artículo 57, inciso B, que es pérdida de... que hay motivos que nos hacen perder la confianza en su actuación. Y esto, doctor, tiene que ser resuelto entonces ahora por fiscalía punta, ¿verdad? Así es. Pero ya se asignó provisoriamente a la fiscal Claudia Aguilera. Ah, ya, ya, ya. Y ahora, ¿ella es la fiscal la que tiene que cumplir con todos los requisitos que envió la jueza, doctor, para poder enviar nuevamente la imputación? Claro, está. Pues no, ¿verdad? O sea, hay una cuestión de que hay que analizar realmente si lo que presentó el fiscal Luis Díaz debe ser corregido o debe ser rectificado. Ah, ok. Estamos trabajando, estamos esperando que nos puedan entregar los circuitos cerrados de la discoteca para poder presentar un trabajo de fotogramas y ubicación en tiempo, en lugar y en hora de cada uno de los intervinientes y poder determinar de esa manera lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Porque si uno ubica el camino en el tiempo y en el espacio correcto, se da cuenta que no cometió ningún hecho conmigo. ¿Y qué correspondería entonces, doctor, teniendo en cuenta, bueno, por un lado el cuestionamiento hacia la imputación y por otro que nos decís que incluso tu cliente no estaba en ese momento, digamos, en el lugar? Entonces, ¿qué correspondería, doctor, que resuelva la fiscalía cuando decís con rectificar? Y sí, que se diga que no va a formular a CACA imputación respecto a él. Y acá hubo muchas críticas a la fiscalía, doctor. Te comento un poco lo que dicen los abogados de los otros procesados, Sara Parquet y también Álvaro Arias. Ellos hablan un poco de que la fiscalía no hizo un dictamen que pueda atribuir el hecho punible de lesión grave, sino solamente tiene un diagnóstico preoperatorio. Ahora vos hablas de que el joven que usted está representando, doctor, ni siquiera estaba en el lugar. No sé cómo ustedes califican el actuar de la fiscalía ahora. No, y nosotros por eso es que presentamos la repusación en contra del fiscal hoy día porque consideramos, de hecho, él también reconoce que Samir no estaba en el baño ni en el momento de la agresión cerca de Samir Zapak, que simplemente le vincula con una supuesta amenaza a Guillermo Brice. Pero nosotros tenemos que decirle, vamos a solucionar esto afuera, no puede ser considerado bajo ningún asiento suficiente de descripción de un hecho punible, ni siquiera de amenaza y menos de coacción. Con lo que respecta al hecho punible de lesión grave, yo no emito opinión porque no me atañe, ¿verdad? Es una cuestión que le incumbe defenderse a Álvaro y a Tana, ¿verdad? Pero yo sí puedo hablar de lo que es llamar a para ti fiscal respecto al hecho punible de coacción. Ya. Y bueno, doctor, te agradecemos demasiado este contacto y también los datos. A las órdenes cuando ustedes gusten. Muy amable. Hasta luego. Bueno, sí hablábamos con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, el exdefensor de José Samir Samaniego, que es el tercer implicado en el caso de la agresión al joven José Benjamín Zapak, digo bien. Pero hasta el momento todavía no se admite la imputación. Se envió nuevamente a la fiscalía para que pueda cumplir con los requisitos porque había sido rechazado por la jueza Cintia Loera. Entonces, a raíz de eso, ahora tiene que ver la fiscalía si ratifica la imputación, si pone todo en orden o rectifica y dice no, no vamos a imputarlo. Hay una fiscal...